Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo compartir el estado de no molestar entre dispositivos móviles o dispositivos de Apple. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo yo tengo un iPhone y quiero poner el modo concentración, el modo no molestar, y también quiero que se active el no molestar en mi iPad y en mi Mac, Apple nos da esa opción. O si por el contrario, solo queremos que cuando yo ponga el modo no molestar en mi dispositivo móvil, no se efectúe también en el Mac y en el iPad, os voy a enseñar a cómo desactivar esta función. Primero de todo nos iremos a ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase completamente gratuita donde os enseñamos todo este tipo de cosas. Es una clase de uno de nuestros cursos que seguro que os van a ir muy bien. Bueno, primero de todo nos deslizaremos hacia abajo hasta llegar a aquí, a modos de concentración. Perdona que no lo encontraba. Dentro de modos de concentración, como veréis, hay una función que se llama una configuración compartir entre dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues vemos, los modos de concentración se comparten entre todos tus dispositivos. Si activas uno de este dispositivo, también se activará en el resto. Entonces, yo lo tengo activado porque yo cuando quiero poner el modo concentración, el modo no molestar, quiero que en todos mis dispositivos se active. Pero si no lo queréis, vosotros lo quitaríais y ya está. Ya estaría desactivado. Así que nada, hasta luego. Gracias.